¿Qué tal, alumnas y alumnos del tercer grado? Les damos la más cordial y emocionante bienvenida a esta sesión de artes en Aprende en Casa. Soy la maestra Guerrero Calvillo. Y yo, la profesora Regina Arias. Un gusto continuar y acompañarlos en su proceso de aprendizaje a la distancia. Bienvenidas y bienvenidos. Soy la maestra Magali y en esta ocasión nuestra sesión la titulamos Mapas y Brújulas. Reconocerte entre las artes. Oye, maestra Magali, ¿y tú te reconoces entre las artes? ¡Auch! Excelente pregunta. Y eso es lo que en esta sesión descubriremos. Vamos paso a paso. Así es. Por eso, en esta sesión vamos a hacer uso de nuestra creatividad e imaginación. Así como también de sus trabajos realizados durante el primer periodo de Aprende en Casa 2. Porque vamos a realizar una galería casera espectacular a la que podemos titular Nuestro Universo Interno. Es necesario que sus trabajos los tengan disponibles para la realización de la actividad. Estoy segura que les va a gustar mucho. Y como siempre, no olviden tener a la mano lápiz o bolígrafo y su cuaderno para hacer anotaciones de sus dudas, reflexiones e inquietudes de la sesión de hoy. Ahora ya conocen los elementos de las artes, los cuales nos permiten desarrollar nuestra imaginación como el color y el movimiento. Perfecto. Mmm, me ayudas, Regina. Perfecto. Nosotros hemos traído aquí una sorpresa. Y se me ocurre dar inicio con esos elementos para una sensibilización, la cual nos va a permitir oler el movimiento y sentir el color. ¿Y cómo es que podemos oler el movimiento y sentir el color? Primero, hay que permitir que fluya nuestra imaginación y sensibilidad. Entonces, se darán cuenta que lo vivimos cada día. Solo basta con abrir los sentidos. Por ejemplo, al contemplar la salida del sol. ¿A qué huele el sol? ¿Cómo se siente? ¿Cómo pinta nuestro cuerpo o nuestro estado de ánimo? ¿Y qué tal en un día? ¿Lluvioso? Ven, ¿a qué huele el movimiento de los árboles? ¿Qué se siente cuando la lluvia cae? ¿Cómo suenan las nubes? A mí me relaja y me hace sentir mucha paz. El ritmo va acompañado del movimiento y le da color al sonido producido por el cuerpo. Claro, todos los cuerpos tienen diversas formas, cualidades que les da color, que les da textura y pueden reproducir en sonido. Todos los cuerpos producen sonidos y forman parte de la musicalidad de nuestra vida. Todos estos elementos se conectan entre sí y conforman un todo. Aprovechando esto que dijo Regina, ¿qué les parece si nos detenemos un momento a reflexionar sobre la importancia de nuestros cuerpos? Lo primero es reconocerlo. Mírense en un espejo y cierren los ojos. Y recuerden cómo es. Reconózcanlo, siéntanlo. Miren en qué se parece y en qué se distingue de otros cuerpos. Su cuerpo les contiene. Es además uno de los espacios que habitan y lo viven cada día. Ahora hay que valorarlo. Nuestro cuerpo es perfecto. Maravilloso. Su cuerpo les permite darle sentido a todo lo que hacen. Y único por la sencilla razón, que es de ustedes. Hay que apreciarlo, cuidarlo y respetarlo. Y a través del arte podemos potenciarlo. Sus cuerpos pueden darle vida y alma a todo lo que les rodea. Gracias al arte. Ahora les invitamos a reconocer lo que otros cuerpos han creado a partir de mirar sus propios universos. A escuchar sus reflexiones sobre lo que les han hecho sentir las actividades de Aprenden Casa 2. Hola, ¿cómo están? Me gustaría compartirles que en las actividades de Aprenden Casa me he sentido muy cómoda. Ya que me gusta desarrollar mi capacidad de aprendizaje y creatividad, teniendo a la par la asesoría de mi profesora y el apoyo en casa. En lo personal me he sentido muy afortunada y no me ha costado trabajo entender las sesiones que se nos plantean. Lo que más disfruto de ellas son las actividades que al realizarlas me relajo y me da felicidad. Llevarlas a mi vida cotidiana. He aprendido nuevas técnicas de dibujo, como trabajar con sombras, seguir y crear al ritmo de la música y más. Yo pienso que el arte puede producir cambios positivos en la sociedad, pues es una forma de expresar nuestros sentimientos sin tener que hablar y nos concientiza. Gracias. Es interesante observar la percepción y la transformación del arte a partir del aprendizaje de Celeste durante el primer periodo. ¿A ustedes qué les pareció? Ah, me transmite paz, la posibilidad de mirar de otra manera la vida. En este caso, con los ojos de un adolescente de tercer grado. Esta experiencia nos permite abrir nuestro mundo adulto, a veces tan cerrado, para liberar nuestra imaginación y darnos tiempo y la oportunidad de jugar. De esta manera podemos experimentar jugando mientras nutrimos nuestra creatividad, la cual nos permite nuevas ideas y descubrir conceptos para construir una mejor forma de vida. Creo que este es el impacto que pueden tener las artes en las personas que son parte de una sociedad. Así es, las artes no son exclusivas de los artistas, todos somos creativos, solo que a veces nos falta darnos la oportunidad de liberar nuestra mente y cuerpo creativos. La creatividad es un pensamiento original que nos permite liberar nuestra imaginación y al mismo tiempo aportar a nuestra comunidad nuevas formas de ver y construir la realidad. ¿Qué tal si ahora vemos cómo el arte ha inspirado a jóvenes como ustedes? Hola, yo soy Alex y yo soy Montse. Y juntos vamos a contarles la experiencia. Que en el arte hay colores, hay movimiento y ritmo. Cada persona siente y percibe diferente el arte. Que hay diferentes tipos de arte, como la música, la pintura, la escultura, la literatura y etc. A mí me gustó las diferentes pinturas, esculturas que hicimos en una línea de tiempo. A mí me gustó crear mi propia Catrina. A mí, muy divertidas. A mí, muy interesantes. Hola, mi nombre es Brenda Najera. Y yo pienso que las sesiones de Aprende en Casa 2 son un buen elemento para seguir adquiriendo conocimientos durante esta pandemia. A mí, estas clases me parecen muy dinámicas y creativas. Después de todo, no está tan mal esta nueva modalidad. Aunque a veces hay cosas que no entiendo, pero afortunadamente los profesores están ahí para apoyarnos y para resolver todas nuestras dudas. Realizar los retos y actividades me gusta mucho. Es una manera de mantenernos creativos durante esta pandemia. Ya que quedarnos en casa todo el tiempo puede llegar a ser frustrante, ¿verdad? Lo que más me gustó es participar en las actividades para conocer diferentes técnicas y ponerlas en práctica. La que más me encantó fue crear el arte en tiempos de pandemia. Porque me siento débil ante algo tan pequeño, pero que hace mucho daño. El arte puede generar cambios en la sociedad, ya que interactúa de muchas formas con las personas y les cambia el estado de ánimo o la manera de pensar. ¿Qué te han parecido las sesiones de Aprende en Casa 2? Las sesiones de Aprende en Casa 2 se lo han hecho muy fáciles, ya que además de ser aún poco entretenidas y creativas, pueden llegar a ser hasta inteligentes y te pueden enseñar conceptos que no habías aprendido. La siguiente pregunta es, ¿te ha sido fácil o complicado entender las sesiones? La verdad, a mí se me ha hecho muy fácil entender las sesiones. Porque te lo explican de una manera en la que puedes comprender muy bien junto con demás aspectos. Peleramente, cada uno apoyado con lo suyo. Yo, la verdad, al realizar las clases o al realizar las actividades que me piden en Aprende en Casa, me he sentido muy bien. No son relajantes, pero es una manera de liberar un poco el aburrimiento que nos ha puesto esta cuarentena. Claramente con una idea de aprendizaje alta y estimulante. También, ¿qué has aprendido en las sesiones de Aprende en Casa? La verdad, he aprendido muchas cosas. Como que el arte no es solo una cosa. El arte podría expresarse a través de diferentes maneras y cada uno puede comprender el concepto de arte. También, ¿qué es lo que más me ha gustado de estas sesiones? Lo que más me ha gustado es cuando terminan. No, no es cierto. Lo que más me ha gustado es que le han puesto esfuerzo y dedicación a las clases de Aprende en Casa. Claramente, claramente viendo por los jóvenes de ahorita y por la cuarentena en especial. Y la última pregunta. ¿Crees que el arte puede provocar cambios positivos en la sociedad y por qué? La verdad, a mí el arte yo creo que sí puede generar cambios en la sociedad. Es grato apreciar que las alumnas y alumnos se atreven a compartir su acercamiento a las artes y cómo los ha cambiado durante este tiempo. Cada cuerpo se mueve a su propio tiempo. Tiene su ritmo especial, al igual que cada momento, cada lugar, cada espacio. El arte tiene una temporalidad dentro de su espacio, el cual es transformado a partir de la creación de una idea para lograr un encuentro de construcción y de evolución. Además, a través de las artes podemos materializar nuestros ideales, sueños y emociones. Veamos qué más hay aquí. ¡Ay! Listo. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Este va a estar. Ajá. Voy. ¡Oh! ¡Wow! ¡Muché! Todavía no hay que mover. Bueno. ¡Vaya! ¡Vaya! A veces siento que mis papás no me escuchan. Oye, escucha. Yo te sugiero que le escribas una carta donde expliques cómo te sientes. Yo me peleé con mi hermana izquierda y desde entonces estoy muy triste. Te sugiero que sin importar quién inició el pleito, te acerques a tu hermana a aclarar la situación. Algunas veces por miedo, vergüenza o puro orgullo, dejamos que los malentendidos nos alejen de la gente que queremos. Yo siento miedo por la situación actual y me preocupa que nunca acabe. Comparte tus preocupaciones con la gente que te rodea y juntos hagamos una lista de las cosas positivas que esta nueva normalidad ha traído. Como unión familiar o autoconocimiento o la oportunidad de aprender cosas nuevas. ¡Ah! Eso es algo que nos dijeron una vez en la escuela. Que seamos resilientes. Porque eso nos va a permitir ver nuestras áreas de oportunidad aún en problemas o situaciones como la que vivimos ahora. Entonces, ¿resiliencia es aquello que nos permite seguir adelante y aprender de lo que nos sucede para convertirnos en mejores personas? ¡Es correcto! Con todo esto, podemos crear una comunicación con quienes nos rodean, provocar un diálogo que puede convertirse en una grata colaboración de construcción artística. A veces surgen historias ficticias a partir de una realidad o de una idea en particular, percibiendo personajes reales que nos invitan a darles vida en un plano real. ¡Uf! ¡Vaya! Pensé que nunca ibas a callarte. No nos dejan hablar. ¿Se acuerdan del rasta? Ese que salió en el video. Ese titore me cae muy bien. ¡Ja, ja, ja! Andaba inspirado. ¡Ja, ja, ja! Yo coincido en que las artes están en todas partes. Solo hay que mirar con los ojos de la imaginación. Y animarse a hacer aquello que mueve nuestra creatividad desde nuestro interior. ¡Órale! ¡Qué mosco te picó! ¡Ya se te pegó la inspiración artística! Pues a mí ya me dieron ganas de crear. Pero en colectivo, junto a ustedes. Unidos. ¡Sí, sí, sí, sí! Ya te entendimos. A ver, juntémonos, juntémonos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, vaya! Ahora sí, ya evolucionamos. ¿Ya vieron cómo es importante trabajar en equipo? Esto sí me late. Me late, cacahuate. ¡Sí! ¡Vamos a crear en comunidad! ¡Vamos a decir lo que sentimos! ¡Todos! ¡En colectivo! ¡Mejoremos nuestra sociedad! ¡Hay que cantar por la paz! ¿Les parece buena idea? ¡Correcto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí! ¡Cantemos todos juntos! ¡Paz, paz, paz! ¡Cantemos en unión! ¡Paz, paz, paz! ¡Las voces bien unidas! ¡Cantando con amor! ¡Las voces bien unidas! ¡Cantando esta canción! ¡Las voces bien unidas! ¡Cantando con amor! ¡Las voces bien unidas! ¡Cantando esta canción! ¡Paz, paz, paz! ¡Uy! ¡Eh, eh, espera, espera! ¡Esto fue espectacular! ¡De aquí a la fama mundial! ¿Vieron que hasta me cambiaba la voz? ¡Guau! ¡Uy! ¿Sí? ¿Ya viste cómo podemos impactar en la sociedad? Pues a mí me gustaría seguir viendo a estas alumnas y alumnos que reconocen cómo las artes impactan en la sociedad. ¡Corre video! Hola, ¿te puedes hacer unas preguntas? Sí. ¿Cómo crees que el arte puede construir en la sociedad? Yo creo que nos ayuda a expresar lo que pensamos o lo que sentimos. Por ejemplo, los que hacen protesta o también los que hacen grafitis en las paredes. ¿Cómo puede ayudar a las personas a ver o practicar las artes? Pues puede ser que las personas, si están enojados y escuchan música, se relajen o se tranquilicen. O también los que están tristes y ver una película cambia su estado de ánimo. Yo pienso que el arte es felicidad. Creo que el arte modifica de una manera muy exponencialmente a la cultura. No solo eso, también que te da una forma y una característica. El arte puede generar cambios en la sociedad, ya que interactúa de muchas formas con las personas y les cambia el estado de ánimo o la manera de pensar. También creo que las artes pueden ser un buen elemento para hacer cambios positivos en la sociedad, ya que existen muchas maneras creativas de convencer a las personas de que haya un gran cambio. Por ejemplo, podemos hacer una campaña, murales representativos o incluso un performance. ¿Tú crees que podamos hacer un cambio notorio en la sociedad a través de las artes? ¡Quédate y aprende en casa! ¡Adiós! Las artes nos hacen felices. Esta idea resuena en mi mente. En la mía también. Y es reconfortante que las alumnas y alumnos se den esta oportunidad de expresarse a través de los gestos y crear una comunicación clara y sencilla y honesta con ustedes mismos. Esta expresión corporal le otorga más libertad a las alumnas y alumnos, creándoles seguridad en sí mismas y mismos, lo cual es fundamental para su propio desarrollo humano. Es así como el arte les da la oportunidad de conocerse, de abrir la mente, de liberarla, de ser mejores seres humanos y habitar este mundo de una manera más responsable. ¡Exacto! Convirtiéndonos en mejores personas. Podremos colaborar en la formación de una mejor comunidad. Me agradó todo nuestro recorrido y poder reconocerme a través de las artes y así construir esta galería casera, que espero que ustedes en casa hayan construido la suya junto a nosotras. Seguramente su universo interno ha quedado espectacular, así como el nuestro. Inviten a su familia a vivir su galería y registren los comentarios que reciban de ellos en su cuaderno, como recuerdo de este recorrido entre las artes, para que quede el testimonio de sus aprendizajes del primer periodo. Es un gusto estar con todos ustedes y compartir lo mejor que tenemos dentro. Nos vemos pronto. Yo soy Guerrero Calvillo. Recuerden jugar siempre y procurar todo lo que los haga sentir bien. Yo soy Magali. Y no olviden que son seres únicos e irrepetibles. Mapas y brújulas, en donde la intuición, como una guía, nos llevan al encuentro con la poesía de todo lo que está a nuestro alrededor. Soy Regina Arias. Vive y construye con artes. ¡Hasta pronto!